¡Es muy gracioso! Ah, vámonos a casa. ¿Y a dónde van? ¡Podemos ir con ellos! ¡Parece que lo pasan muy bien! Lo siento, Molly, no estás preparada para salir de la isla. Pero yo... Ah, Rocky, ¿me ayudas? Podría cantar los fines de semana. ¿Qué te parece? ¿Por qué no estoy preparada? Soy una chica grande y valiente, siempre lo estás diciendo. Ya lo sé, pero aún eres una niña. ¿Eso quién lo dice? Lo digo yo y tu padre. ¿Verdad, Rocky? Sí, eso es, eso es. Sí, escucha a tu madre, chiquilla. ¿Qué tal solo medio canto? En plan, kiki o kiki. Algo que sea un poco más corto. Pues yo voy a ir a ver esos camiones. Porque yo soy una llanera libertaria. Como lo era papá. He visto su póster. Sé que los dos vivíais allí. Él me lo contó. Eso dije yo, pues no. No me acuerdo. Se acabó. Molly, no vas a salir de esta isla. No puedes obligarme a estar aquí. Tú no me mandas. En realidad, sí. Mira, Molly, aquí dentro tienes todo lo que necesitas. Excepto una cosa. ¿Y qué es eso? La libertad. ¿Sabes? Es clavadita a ti. Sí. Un domingo. La libertad. Gracias.